de la audiencia y lo retomamos con Rubén Alonso, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Buenos días. A ver, escuchábamos bondades de estos lineamientos, ¿hay algo que reprocharle? ¿Hay algo que no encaja en estos lineamientos desde tu punto de vista? Bueno, al Instituto Federal de Telecomunicaciones habría que exigirle un poco de mayor difusión y sobre todo en lo que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión llama como sujetos obligados. En el 2015, durante tres, cuatro meses, estos lineamientos ya vigentes, ya aprobados, que entran en vigor ahora a mediados, estuvieron en consulta pública. Muchos participaron, muchos concesionarios participaron, algunos académicos y algunos interesados en el tema e hicieron observaciones. Algunas observaciones prácticas, porque los lineamientos son esos. ¿Cómo traducir la ley a cuestiones operativas? Faltó, yo creo, que más trabajo del Instituto para involucrar a las audiencias y también de algunos actores, y en esto incluimos a Medi, incluimos a los mismos concesionarios, haber participado en darlos a conocer y haberlos visto desde el 2015. Lo que se planteó en 2015, en el proyecto que se sometió a consulta, prácticamente es lo mismo que se aprobó en diciembre del año pasado y se publicó en diciembre del año pasado. Están modificaciones, no hay... No hubo. Y cuando uno revisa las observaciones que hicieron concesionarios, pensemos desde Televisa, TV Azteca, Grupo Asir, son todos los concesionarios privados. Hubo también concesionarios de público, del sector público, del Estado de México, que hicieron observaciones, pero nunca tocaron este tema. Y yo creo por algo muy simple, está en la propia Constitución. Como una prohibición expresa dentro del artículo sexto de la Constitución, apartado B, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, dice, queda prohibido expresamente, prohibido emitir, mezclar noticias con propaganda y publicidad. La ley lo que hace es ponerlos y reconocerlos como derechos de audiencia, lo que está como prohibido para el concesionario. Y luego, los lineamientos lo retoman textualmente, y lo único que le añaden es, para garantizar esa claridad entre publicidad, noticias y opinión, que lo digan claro. O sea, que lo definan en el momento de estar emitiendo una noticia o la publicidad. Y luego dice, punto y seguido. No es punto y aparte, en el artículo 15. También podrán utilizar cortinillas, pantallas completas. No estar el conductor diciéndolo. No estarlo diciendo. Y también podrán es porque va a depender del formato del material que se esté transmitiendo, ¿no? Todos sabemos que los productos que se generan en radio y televisión sobre todo, tienen un formato y una naturaleza. Hay programas de revista, hay programas de opinión, que creo incluiría este. Hay programas y segmentos estrictamente noticiosos. En el periodismo aprendimos el ABC del periodismo, que hay géneros, y hay dos grandes grupos de géneros. Géneros informativos, donde está la noticia, la entrevista, la crónica, el reportaje. Y los géneros opinativos, donde está la columna, la opinión, el editorial, etc. ¿Se pueden hacer híbridos? Sí, también. En la prensa escrita, esto es muy fácil distinguirlo, por el formato, ¿no? Pones una sección de opinión, las columnas las ponen en un recuadro. Entonces, ahí no hay problema. El problema es en la radio y la televisión, en los formatos. Y que lo mencionas de una manera fácil y sencilla, pero en la práctica, para no meterse en complicaciones, mejor el comunicador, el periodista, ¿se va a limitar? Mira, hay dos recursos. El primero, que está en el ABC del periodismo, es los géneros informativos, se escriben y se narran en tercera persona, es decir, de manera impersonal, ¿no? Esto lo aprendimos en el periodismo. Y los géneros opinativos, se hablan, se narran, se escriben y se pueden hacer en primera persona. Esto ya es una clave para distinguirlo y el propio comunicador, con eso se defiende, es que yo estaba hablando en tercera persona o estaba en primera persona. La audiencia se va a educar en esto. Hay una alfabetización también de audiencias, hay que trabajar en ello, para que distinga cuando está hablando en tercera persona o en primera persona. El problema, y bueno, hay programas que por su naturaleza son de opinión y otros son estrictamente noticiosos. Ahí queda muy claro, entramos al noticiero o al noticiario, como le decen llamar. Pero cuando hay una transmisión en vivo en radio y en televisión, comentábamos antes de comenzar, está un reportero dando una noticia, estamos en este lugar y en estos momentos acaban de romper esto. El conductor y el propio reportero puede ser que de un momento a otro salten y opinen sobre eso. Se puede, sí. Siempre y cuando, ahora sí, hagamos uso del lenguaje. El lenguaje es muy rico y nos ayuda a distinguir. No hay necesidad de decirle, ahora voy con mi opinión. No, desde mi punto de vista, considero, ya hablé en primera persona, incluso como los concesionarios, sean privados o públicos, como el caso del sistema jalisciense, en el inicio de los programas, así como ponemos derechos de autor, este material no podrá ser reproducido. Igual habría que... Este programa contendrá opiniones y quien las emite es responsable de las mismas. Y no nos hacemos responsables de... Seguimos platicando, pero después de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. Muy buenos días, les saluda María de Jesús Quesada y esta es la información al momento. Y el sistema frontal número 25 dejará de afectar al país, sin embargo, la masa de aire frío que lo impulsó. Mantendrá temperaturas frías a muy frías durante la mañana y noche en gran parte del territorio nacional, así como evento de norte con rachas de viento heladas. Informa el Servicio Meteorológico Nacional que para este lunes pronostica lluvias escasas o lloviznas en algunas zonas de Jalisco con potencial de nieve o agua nieve en zonas altas. En su estimado por regiones para el Pacífico Centro, el pronóstico es de cielo despejado, ambiente caluroso al mediodía y viento frío. El Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara abrió sus puertas a una sala de juicios orales que busca fortalecer la formación de los estudiantes de la carrera de abogado en este campus. Con una inversión de un millón doscientos mil pesos, el espacio fue adecuado con infraestructura especializada. Los estudiantes podrán realizar prácticas y presenciar procesos reales. Los recursos fueron obtenidos con apoyo del gobierno de Jalisco y cuenta con capacidad para 152 personas, sistema de circuito cerrado y está equipada para llevar a cabo los procesos del nuevo sistema de justicia penal. El bosque Los Colomos tiene nuevo rostro con la rehabilitación de obras históricas que representaron una inversión de 15 millones de pesos provenientes del presupuesto participativo de 2016 del ayuntamiento tapatío. Las pérgolas realizadas por Fernando González Gortaza fueron rehabilitadas y rescatadas. Además, se realizó la ampliación de la pista de trote, reforestación con dos mil cuatrocientos setenta y cuatro árboles, recuperación de seis mil setecientos cuarenta y cinco metros cuadrados de bosque, que antes ocupaban ciento sesenta y tres estacionamientos, dos puntos limpios en la entrada del Chaco y Patria, renovación de cinco módulos de baños, señalética, módulos lúdicos para niños, así como la adquisición de vehículos eléctricos y de una ambulancia con desfibrilador. Muchas gracias por su atención, nos esperamos en una hora con más información en C7 Noticias. Platicando esta mañana sobre los derechos de la audiencia y seguramente usted se dio cuenta de la opinión que emitieron diferentes autoridades municipales, estatales, unas en redes sociales, otras convocando en rueda de prensa. Abona el tema que las autoridades digan tantas cosas. Sobre todo en este tema, a mí, históricamente, cuando uno revisa el tema de la libertad de expresión y los derechos, que era lo que tocaban, los derechos del ejercicio profesional de los comunicadores, en este caso los periodistas, me dejó un mal sabor de boca, porque la autoridad salir en defensa de aquellos que son, por naturaleza, los fiscalizadores del poder público, históricamente esto ha sido nunca bien visto. y más cuando el tema, pues, no se sostenía por sí mismo, ¿no? Creemos que a lo mejor estaban, quedaron atrapados en una mala lectura, pero, pues, fueron demasiados, ¿no? Y nada más Jalisco en este tema, anclados en dos columnas de alcance nacional, pero cuando es un tema que se definió desde 2013, en la ley federal quedó muy claro, en el 2014, y luego dicen que en lo oscurito se definió, pues, entonces vivimos en la oscuridad del 2013 a la fecha, ¿eh? Porque eso no cambió, y tuvimos más de un año con esos lineamientos ahí, de manera pública, ¿no? Que si se aprobaron el 2 de diciembre por el pleno del Instituto Federal, y se publican el 21 de diciembre, creo que es un tiempo razonable como se publica en el diario oficial, porque tiene que haber un trámite dentro del Ejecutivo, el Instituto, como órgano autónomo, lo manda al Ejecutivo, que depende de la Secretaría de Gobernación, el diario oficial, y luego lo programa para cuando publicarlo. El 13 de diciembre, nada más para creer que son tiempos razonables, el 13 de diciembre el Congreso de la Unión, aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y se publicó apenas el jueves de la semana pasada, o sea, y más que no era un tema oculto, ¿y quiénes lo aprobaron? Todos los partidos políticos, en la ley, en los lineamientos, pues era nada más ponerle algo operativo, pongan una cortinilla cuando sea necesario. Cuando la herramienta... Es acostumbrarnos a una dinámica diferente, medios de comunicación y la audiencia, pero, ¿qué otras herramientas tendrá en lo práctico la audiencia, ya con estos lineamientos? Mira, sobre todo frente al defensor de las audiencias, pues va a tener un garante que va a ser como su fiscal, frente a los contenidos, la calidad de los contenidos, la calidad de la señal. Hoy dentro de los derechos de las audiencias están hasta la calidad de la señal en el audio, en la imagen que recibo, los derechos de la niñez, las alertas que ya existen desde hace mucho tiempo, que estaban mucho más en el cine y ahora aparecen en la televisión. Los contenidos por edades, pues ahora tiene que ser muy claro, y ya esto lo vemos en televisión restringida, ya están pasando a aparecer en la televisión abierta. Los derechos que tienen también las personas con discapacidad, que creo que a los medios de comunicación los va a meter en una lógica de empezar a producir de otra forma los materiales. Con la televisión digital ahora pueden mandar señales paralelas, quizás puede desplegar la audiencia con el control remoto. En los noticieros tiene que haber alguien en lenguaje de señas, cuando menos en el noticiero más importante. Esto va a implicar una inversión en los medios, tener gente que sepa lenguaje de señas y que además sea también, cuando menos un profesional de la comunicación, porque no es nada más quien habla lenguajes de señas o los utiliza. pensar en los sitios web de los concesionarios con la programación, pensar para personas débiles, visuales, cómo empezar ahora a dar la información sin exclusión y con equidad de género. Entonces hay que revisar el lenguaje y esta parte de alertar entre opinión, pues ya lo hacemos en la práctica, ¿no, estás hablando con, sin exclusión, cómo les llamas a las cosas por su nombre? Ahí sí va a estar complicado. El asunto es que yo me quiero ir con esta idea. ¿Cuál es el interés? Digo, el acceso a la información es un derecho universal, pero sin duda creo que durante muchos años se les ha dado a la población, se nos ha dado a la población ciertas dosis informativas que nos manipulan, que conforman una masa homogénea, con poca capacidad de discernir de manera individual. Esto abonaría, y de manera rápida, porque se nos acaba el tiempo, a tener una sociedad mucho más participativa, más pensante, más educada. Más educada. Más formada. Y en algo tan fundamental que es los medios de comunicación. El derecho a la información es que yo, persona, humana, independientemente que sea periodista o no, o comunicador, tengo derecho a recibir información veraz, completa y oportuna. Y los medios de comunicación a generarla con esas características. Vamos a entrar en una etapa de mayor educación, de audiencias. De mayor educación. Y mayor exigencia para los profesionales de la comunicación. Una prueba para todos. Para todos. Para nosotros es volver a aprender. Y para bien de todos, calidad de contenidos. Sí, reaprender nuestro oficio, ¿eh? No estará fácil. Aprenderle. Así es. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a la audiencia. Y me voy del otro lado del estudio.